Nacional Electoral. Los dirigentes fundadores de Maná acusaron a los correístas de pretender adueñarse de esta organización política y decidieron expulsar de manera simbólica al expresidente Rafael Correa. Paul Romero con el informe. El correísmo tropieza en su peregrinaje para conseguir el reconocimiento como organización política para participar en las próximas elecciones. En mayo pasado, los correístas se unieron al movimiento Acuerdo Nacional Maná para recoger firmas y conseguir la personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral CNE. El propio expresidente Rafael Correa fue quien impulsó este proceso y motivó a sus simpatizantes en Twitter. El nuevo movimiento de la revolución ciudadana se llama Maná. Todos a poner sus firmas. Somos la mayor fuerza del país. Organizados, nadie nos podrá vencer y recuperaremos la patria de la destrucción y los traidores. En redes sociales se promocionó su imagen para el nacimiento de su nueva organización política. Los correístas anunciaron la presentación de las firmas de respaldo para la inscripción ante el CNE este lunes, pero el evento se suspendió. Este miércoles uno de los fundadores de Maná, Víctor Hugo Erazo, convocó a la prensa para hacer un anuncio. De dar un paso al costado en la relación política con la revolución ciudadana, hemos decidido en pleno expulsar de las filas del movimiento de Acuerdo Nacional Maná al ex dictador Rafael Correa El ex presidente reaccionó y escribió en Twitter, soy tan importante que me expulsan de un movimiento que todavía no tiene afiliados. Erazo aclaró la figura de esta particular expulsión. El acto de expulsión es un acto simbólico, moral, que va más allá de la cuestión jurídica y la cuestión legal. El ex ministro del correísmo, Ricardo Patiño, escribió en Twitter, un impostor de apellido Erazo, que toma ilegalmente el nombre de Maná, dio hoy una rueda de prensa para tener sus 15 minutos de fama. Sin embargo, Erazo estuvo acompañado de quien dijo es la representante legal de Maná. Alertar al Consejo Nacional Electoral para que impidan cualquier maniobra que puedan realizar falsos representantes de movimiento Acuerdo Nacional. Lo único cierto es que el correísmo, a dos meses que termine el plazo para la inscripción de las organizaciones políticas para participar en las próximas elecciones, aún no se ha podido registrar ante el CNE. La oposición consiguió... Queremos también alertar al Consejo Nacional cualquier maniobra que puedan realizar falsos representantes de movimiento Acuerdo Nacional. El documento aquí que tengo demuestro que soy la única representante legal del movimiento. El mismo documento les daré llegado oportunamente a cada uno de ustedes. A continuación, cedo la palabra a nuestro fundador, el doctor Víctor Lugueras. Como es reconocimiento público, el Movimiento de Acuerdo Nacional Maná estaba en proceso de reproducción de firmas para obtener nuevamente la vida jurídica. En esas circunstancias, a través de terceras personas, hicimos algún acercamiento con las bases de lo que era la Revolución Ciudadana, lo que antes fue el Movimiento Alianza Países, que sigue siendo. Pero, lastimó que los jerarcas de la Revolución Ciudadana siguen con su misma prepotencia, con su totalitarismo y pretenden tomarse a la fuerza del Movimiento Maná. Y nosotros, conscientes de todo el daño que hicieron los 10 años de la dictadura de Rafael Correa, hemos decidido dar un paso al costado y por muchas circunstancias, como es el secuestro de Fernando Balda, el asesinato del General Gabela, los perseguidos políticos, entre ellos que yo también fui perseguido, los presos políticos y todos los escándalos de corrupción que hoy sabe el país, jamás de dar un paso al costado en la relación política con la Revolución Ciudadana, hemos decidido en pleno expulsar de las filas del Movimiento de Acuerdo Nacional Maná al ex dictador Rafael Correa y a sus acólitos como son Ricardo Patiño, Virgilio Hernández, Soledad Buendía Paola Pavón, Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira y todos los demás de la cúpula de lo que fue la Revolución Ciudadana hasta que se aclaren todos los escándalos en los que están incluidos, escándalos de persecuciones, secuestros, asesinatos, latrocinios por lo tanto, de hoy en adelante el Movimiento de Acuerdo Nacional Maná camina por su propio Andar y Bel y nuevamente los señores nombrados sobre todo el ex presidente de la República, Rafael Correa Delgado queda oficialmente expulsado de las filas del Movimiento de Acuerdo Nacional Maná ¡Gracias! 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 ... ... Cuando ac Dusk ... No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no